¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre Shin-nen no Hou-fu, Kotoshi no Hou-fu. Esto significa el propósito del año nuevo. He hecho este vídeo porque me ha preguntado un maestro de karate que él había escuchado que en Japón en Dojo en Keiko Hajime se hace algo y eso qué es y por eso que bueno es más difícil de estar escribiendo qué significa así que he hecho un vídeo. Primero voy a explicar qué significa este kanji Hou-fu. Este Hou-fu parece como meta o propósitos pero este kanji, primera Hou, significa lo que tú sientes, lo que tú piensas con tu corazón muy fuertemente. Y segundo Fu, podría ser de maquero pero no de este maquero de perder, no. Este kanji, está aquí Fu, este Hou-seou, que significa que coger con toda responsabilidad. Así que esto significa que lo que tú deseas con todo corazón, tú lo haces con tu responsabilidad. Ese es Hou-fu. Pero en español traduciríamos propósitos o metas. Shin-nen. Shin-nen es el año nuevo o Kotoshi de este año. Así que en esta época, en enero, escucha mucho. Shin-nen no Hou-fu, Kotoshi no Hou-fu, propósito del año nuevo. En Japón tenemos un costumbre de kakizou-me. Kaki viene del verbo kakimasu, escribir. Zou-me, aquí pronunciamos zou-me, pero este es de hachime de principio, como escribir por primera vez, por primera vez de este año. Y kakizou-me generalmente es como Oshuji, con un pincel especial y se escribe con muy bonitamente algunos kanjis, cosas así. Este es kakizou-me, es de Oshuji, de escritura de caligrafía. Y muchas veces escribimos lo que tú deseas o tus metas de este año, escribirlo muy bonitamente con todo, como zen, con todo tu espíritu en karma. Lo pintamos y lo ponemos, colocamos en un lugar donde podemos ver a lo largo de año o muchas veces para recordar qué es lo que tú deseabas en principio del año. Esto es un costumbre que tenemos en Japón, kakizou-me. También tenemos otras palabras que son casi sinónimos, pero tienen un poquito de diferencia. Quiero aclararos. Moku-hyo, moku-hyo. Este moku-hyo significa como también metas, así que se parece mucho. Pero moku-hyo es metas pequeñas, metas pequeñas que es como escarón, va haciendo para poder llegar al final, moku-te-ki. Moku-te-ki también traducimos metas, pero la diferencia es que moku-te-ki es como, como diría, un gol final, un meta final. Y mientras que moku-hyo es metas en medio para poder llegar a este moku-te-ki. Desde luego, el propósito del año nuevo no es solamente cosa de Japón. En los países occidentales, yo creo que en casi todo el mundo piensa en el año nuevo, es algo nuevo. Y generalmente, voy a hacer este año así. O que casi todo el mundo creo que tenemos muy buena intención para poder llegar a algo, o para poder realizar algo, ¿verdad? Pero nosotros japoneses lo tomamos bastante en serio y casi todo el mundo pensamos en alguna meta de ese año. Y esta es la orden de cómo deberíamos pensar para poder conseguir mejor, mejor resultado. Primero, este ho-fu, donde está en color verde. Ho-fu es propósito del año nuevo. Lo que tú deseas en el principio del año, o lo que tú realmente deseas, y lo coges, lo tomas con toda responsabilidad para poder llegar a cabo esa acción, o ese es tu sueño, que tu sueño se hará realidad. Este es ho-fu. Este hasta aquí es ho-fu. Y después de haber tenido tu ho-fu, tus propósitos, entonces tenemos que pensar en moku-hyo. Moku-hyo es unas metas pequeñas, pero generalmente este moku-hyo es muy bueno que tenga también números, o también fechas, cosas así. Y para final, llegar a moku-te-ki, tu objetivo final. Un ejemplo. Bien, primero ho-fu, a lo mejor pensamos, pues quiero tener un hábito de ahorrar dinero todos los meses. Esto es, a lo mejor pensamos. Pero ahora tenemos que tener como plan, más fácilmente, porque si solamente deseando, tampoco no se puede ahorrar. Bien, moku-hyo, pues podemos pensar, pues voy a pensar con número. Todos los meses intento guardar 400 euros. Además, voy a intentar que sea principio de mes, no final de mes. Y para eso, bueno, ¿qué podemos hacer? Bien, voy a intentar no gastar nada superficial. No voy a gastar en algo que no me haga falta, o cosas así. Y va haciendo, o incluso mucho más, moku-hyo. Y final, moku-te-ki, puede ser que porque era también otro moku-hyo, y que bueno, al año quiero ahorrar 5.000 euros, porque final, moku-te-ki, quiero ir a Japón durante, por ejemplo, un mes. Muy bien, moku-te-ki, y necesito dinero para eso. Claro, solamente deseando, a lo mejor no, pero con pequeños pasos, pues claro, para tener 5.000 euros, creo que hay que hacer. Cada mes, por lo menos, 400 euros, voy a intentar así. Con unos pequeños, pequeños, pero con número exacto, y va poniendo una fecha, una fecha de que, bueno, voy a hacer esto cada mes. Así, llegaría moku-te-ki, de poder ir a Japón y poder estar un mes. Ahora, en Budo, Artes Marciales, también se hace este propósito del Año Nuevo, sobre todo, donde hay muchos chicos jóvenes. Desde luego, tú puedes hacer esto en casa, tú solo, pero también puedes hacer en Dojo. Dojo es el lugar donde se practica los Artes Marciales, sobre todo, donde hay muchos niños jóvenes. También se hace todo juntos. Pero lo importante es no solamente pensar en la cabeza, porque eso se olvida, sino, 書きまし, escribir. Eso da mucha importancia. Hay que dejar escrito para ti, para el futuro, para ver como lo que tú has pensado en el principio del año. Suele hacer en el día de Keiko Hajime. Keiko Hajime. Keiko es la práctica de Artes Marciales o cualquier artes de tradición japonesa. Para practicar, solemos decir Keiko shimasu. Keiko, así que práctica. Hajime. Hajime es la palabra de empezar, comenzar. Comienzo del Keiko. Eso es lo que es primero, primera clase de karate de enero, cuando empieza el Año Nuevo. Eso es Keiko Hajime. Mientras, otra palabra, Keiko Osame. Esto es último del año, que generalmente en diciembre es Keiko Osame, y después habría vacaciones, unos días de Navidad y de Año Nuevo. Y Keiko Hajime, cuando comienza otra vez en enero. En este día de Keiko Hajime, hay muchos dojos con los niños, todo el mundo así, escribiendo todos juntos, sus metas del año. En el caso de Artes Marciales, mucha gente ánimo podría pensar en Shoukyu o Shou-Dan. Bien, Shou, este Shou significa subir, subir de rango, subir de categoría. Kyu es como Kyu-kyu, Hakkyu, Nana Kyu, 6 Kyu, 5 Kyu, 4 Kyu. En Japón hay Kyu, mientras el número más grande es menos. Kyu-kyu, Hakkyu, Nana Kyu, 6 Kyu, 5 Kyu, 4 Kyu. Y si fuese Ni Kyu, I Kyu es el nivel más alto del Kyu. Y Shoukyu, cuando quiere subir de Kyu, decimos Shoukyu, perdón, Shoukyu. Y cuando quiere subir de Dan, Shou-Dan. Ahora Dan va contrario del número. Primero Shou-Dan. Primero Dan, después Ni-Dan, San-Dan, Yon-Dan, Go-Dan, Roku-Dan, Nana-Dan, Hachi-Dan. Así que mientras más ahora número alto es mejor categoría, con grado más alto. Para hacer este propósito del año, lo que más tarda es esto de centro, porque lo que tú deseas es bastante fácilmente. Y lo que tú quieres llegar al final también. Bien. Pero ahora, en medio del paso, aquí en Mokyō, pasos, metas pequeñas. Ahora, es porque si hace de repente algo grande, es imposible. Así, para pensar esto, a lo mejor se tarda mucho. Así que a lo mejor no puede hacer en la hora de esto Keiko Hajime. Pero por lo menos, Hou-Fu, la primera parte, y lo que tú quieres llegar, puedes pensar. Pero este paso centro, puede que se tarde mucho. Tienes que pensar, y tienes que considerarte, porque en todo el caso, Kai-Zen, esta palabra muy bonita, Kai-Zen, significa una, Zen, este, de bueno. Kai, es otra vez bueno, otra vez bueno. ¿Qué significa? Kai-Zen, es una mejora continua. Este, un poquito, porque para cualquier cosa, para llegar a algo, un poco, algo que está mal, tú tienes que pensar, oh, aquí voy a intentar mejorar. Pero ahora, una vez que esté mejorada, pero que aún, oh, bueno, pero entonces, otro sitio que me ha salido mal, y otro mejora. Kai-Zen, es siempre, constantemente, intentando mejorar. Porque, y para intentar llegar, perfecto, dentro de lo que se puede. Porque realmente, perfección no existe, perfecta, no podría llegar nunca. Pero, cada vez, un poquito mejor, un poquito mejor, llegando, a lo que se expone, dentro de la posibilidad, perfecto. Pero que, lo bonito es que, perfección no llega. Por eso, que se puede hacer, Kai-Zen, mejora continua. En el caso, de Kori-Hyo, Gak-Ko, también podría ser, en muchas ocasiones, la, pensaríamos, Ben-Kyo, el estudio. ¿No? Quiere intentar, mejorar, tus estudios. O, quiere, Shiken, Shiken es, exámenes. Quiere aprobar, exámenes, quiere, porque hay un examen, muy difícil, y quiere llegar a, Goukaku, Goukaku shimasu, es aprobar. Todo eso podría ser también, pero, en realidad, este, todo libre. Cada uno piensa, no es nada, eso está correcto, esto no, lo que tú deseas, está bien para ti, y donde tú quieres llegar, está bien para ti. Pero, esto es ejemplo, para aprender palabras, por ejemplo, Goukaku es, aprobar. En el caso de trabajo, decimos esta palabra, Shigoto, trabajo, normalmente, mucha gente desearía, Okane, Okane, dinero, quiere conseguir más dinero, o también puede ser, quiere conseguir más éxito, Seiko, 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 Bien, también como yo he dicho, que esto es libre, estos son los vocabularios, para aprender. Una de las cosas, que también hace mucha gente, la que desea, en principio del año, es, KING EN, KING EN, bien, KING EN, KING, de prohibición, EN, humo, prohibición, humo, esto es, no fumar, de no fumador, KING EN, mucha gente quiere, los que fuman, dice, oh, pues este año voy a dejar de fumar, así que, esta palabra, KING EN, es también, una de las, deseos muy, muy comunes, del año nuevo también. Otro deseo, muy común, es, ya sé más, verbo, ya sé más, adelgazarse, adelgazar, ya sé más, también, creo que muy importante, es, Kenko, Kenko, salud, la verdad que hoy en día, Kenko, es todo lo más importante, creo yo, para mí, está en lo más alto, de la importancia, bien, Kenko, y seguramente, otras, otras palabras, relacionado con los, deseos del año nuevo, podría ser, deporte, sports, o, kintore, kintore, es como, ejercicio, ejercicios, muscular, musculación, y otra cosa, que también, solemos pedir, solemos necesitar, es, jikang, jikang, oh, me faltan las horas, oh, debo dormir más, oh, oh, ya es esta hora, no he hecho casi nada, y ya me faltan las horas, como que no tendríamos, 30 horas al día, así, jikang, así que para manejar, organizar las horas, quizás merezca la pena, hacer, todos estos pasos, y ir organizando, el tiempo, shumi, shumi, este es hobby, o entretenimiento, este shumi, también, la palabra relacionada, con los propósitos, del año nuevo, por ejemplo, shumi, podría ser que, leer mucho más, viajar a algún lugar, que nunca haya ido, o también, se puede aprender, algo nuevo, para mejorar, mi conocimiento, todo esto, shumi, vamos a hablar, de tres ventajas, por tener, este, hofu, este, propósito del año nuevo, bien, primero, es, se hace mucho más claro, en tu cabeza, que es muy, muy importante, vas a ver, con mucha más claridad, tus, mokhyos, y, mokteki, mokteki, es, tu meta final, que es realmente, lo que tú deseas, de verdad, y, mokyo, que debo hacer, para eso, las, las metas pequeñas, con número, con, con fecha límite, esto, esto, y, hago esto, y, después, esto, esto, cuando se hace mucho más claro, en tu cabeza, es, mucho más probabilidad, de que tú, puedes conseguirlo, así que, una de las ventajas, es, tener, muy claro, puedes conseguir a tener, con mucha más claridad, con, con, con mucho más deseo, porque, es, como, muy detalladamente, detalladamente, tú vas a organizar todo esto, segunda cosa muy buena, segundo beneficio, es, que tú mismo, es, como, como, reflexionarte, a ti mismo, de, 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 nadie más te obliga, sino, que tú mismo, piensa, y, hanseishimasu, o, hanseishimasu, hanseishimasu, es, un, otro, de sentido, de hanseishimasu, es, como, como sentirse el remordimiento, pero, en este caso, hay otro, otro, hanseishimasu, de, de, de pensar, en reflectivamente, reflexión, reflexionar, de ti mismo, eso es muy importante, porque no es obligación, sino reflexionar, donde, quizás, tú, hayas equivocado, pero, tú mismo, de, eso ocurre dentro de ti, eso es una cosa muy buena, porque, para pensarlo, hay que pensar de tu pasado, y, como ha sido, y, entonces, como, tu pasado era así, pero, en la edad futuro, quiero que sea así, y, eso, eso, pensamos, tu propio, hanseish, tu propio, como, reflexión, a ti mismo, eso es, puede conseguir, para poder, hacer, kaizen, mejora, continua, kaizen, va mejorando, pero, va a mejorar, kaizen, para eso necesita, hansei, no, porque, hay que pensar, quiero que tú, has estado haciendo, hasta ahora, y, quiero que podía mejorar de ahí, así que, hansei, y kaizen, va juntos, y, eso también puede conseguir, cuando haciendo, esta resolución, que quiero, que quiero hacer, y, como quiero llegar, entonces, claro, habría que pensar, todo eso, así que, eso es, una cosa muy profunda, tercera ventaja, es, mucho más posible, de que pudiera llegar, a tu, mocteque, tu gol final, aunque, no sea, final de todo, pero, es, gran diferencia, si tú no hagas eso, esta, este propósito, de, de año nuevo, si no lo hace nada, puede que no llegue nada, y si lo hace, puede que no llegue, hasta aquí, de todo, pero, a lo mejor, puede que llegara hasta aquí, es, hay mucha diferencia, de no hacer, no haya pensado nada, que haya pensado, e intentaba, aun, si llega, perfecto, hay mucha más posibilidad, de que llegue, pero, mucha gente, puede que no llegue, si llega 80%, esos son bravos, verdad, están muy bien, así que, para llegar, este, final, gol final, es, mejor, tener, esta, ya, desde el principio de año, tus, tus propósitos, y, se dicen, que las personas, que haya eso, generalmente, ganan, hayan ganado, pueden llegar, a ganar más dinero, o puede tener más éxito, o puede, ha llegado, a aprobar exámenes, o cualquier cosa, se consigue mucho más, teniendo, esta, este, en principio de año, pensar, haya pensado, porque tú mismo, has decidido, nadie te obliga, que tú tienes que pensar, de esta forma, tú tienes que organizar, de esta forma, porque esto, depende de ti, es cuando algo, nace de ti, algo realmente, tú hayas pensado, es más probable, que llegues, a esta meta, hay, una tabla, muy cómodo, para aprender, SMART, como en inglés, SMART, esta palabra muy fácil, ¿verdad? SMART, una persona SMART, como muy lista, muy inteligente, SMART, bien, de ese SMART, con cada uno, de S, M, A, R, T, va a haber, palabras, que ayudan mucho, para esta, pensar en tus metas, primero, S, bueno, esas son las palabras en inglés, specific, específico, que hay que ser muy específico, porque no hay que ser solamente, voy a estar sana, esto no tan específico, porque, de qué sentido, de cómo podemos estar sana, hay que ser más específico, para poder llegar, por ejemplo, puede ser, ah, voy a intentar perder, unos cuantos kilos, o, si persona que fuma, ah, voy a intentar de no fumar, o, la persona que se bebe, demasiado, algo, pues voy a beber solamente, por ejemplo, fin de semana, o solamente tal cantidad, así que, algo muy específico, eso ayuda, para hacer, para llegar, no demasiado, grande, y que no podemos saber, qué es, porque hay mucha forma, de interpretación, pero es mejor ser, muy específico, el segundo, de este M, aquí dice, esto significa, que, que se pueda medir, medible, medible, esto significa, que tiene que ser, con algo muy concreto, con los números, medir, con números, es mucho más fácil, por ejemplo, si, alguien que dice, ah, quiero adelgazar, pero quiero adelgazar, así, sea como sea, es más difícil, pero si alguien piensa, pues voy a adelgazar, un kilo, al mes, ya, esto es mucho más, medible, o así, algo, con, realmente, con números, eso es, ayuda mucho, para hacer, esta clase, este propósito, siguiente, desde, a, en inglés, está escrito, attainable, o achievable, esto significa, alcanzable, tiene que ser, tu meta, algo alcanzable, no es como, algo, súper difícil, no puede ser, así, que tiene que ser, dentro de tu posibilidad, alcanzable, porque si lo haces, demasiado difícil, eso, tú, enseguida, ya, voy a dejar esto, así, que tienes que ser, algo alcanzable, ahora, con R, related, or, relevant, or related, eso significa, que algo que sea, tu, tu propósito, tienes que ser, relevante, o relacionado, con tu, real, real interés, que te, que te den ganas, de hacerlo, que no es, algo, así, está bien visto, así, que voy a hacer así, no, sino, algo, con, realmente, tu interés, tiene que tener, tiene relacionado, con, tu deseo, de verdad, porque, si no, si, algo que, realmente, en realidad, no, ni fu, ni fa, no, no va a ser, algo, que te interesa, te, te, tú, realmente, quieres, eso tiene que ser, así, que es muy importante, que sea, con tu propio interés, el último, con te, time bound, time frame, de time, este de tiempo, hay que poner, tú mismo, como un marco de tiempo, puede ser, como un límite de tiempo, hasta tal fecha, o, hasta, hasta dentro de dos días, o, también, con, con, con tiempo, puede ser, con frecuencia, pues, deporte, voy a hacer, tres veces a la semana, o así, así, como un, algo que relaciona, con tiempo, o límite, o, 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 frecuencia, estas cosas, desde tiempo, ayudan mucho, para realmente, puede conseguir, tus metas, al final, quiero daros, otros tres consejos, bien, este verbo, yurushimasu, yurushimasu, esto es verbo, perdonar, hay que saber, perdonarte a ti mismo, es muy importante, porque, no sé si a ti, pero a mí me pasa, que muchas veces, tengo muy buena intención, voy a hacer esto, voy a hacer tal, pero al final, no he podido, y al final del día, dice que, ah, hoy no he hecho, pero si yo no sé, perdonarme a mí misma, que me pasa, bueno, ya no lo voy a hacer, porque ya, total, no he podido hacer hoy, ya no, voy a dejar de todo, eso es una lástima, sino que, si tú sabes, perdonarte a ti, bueno, no pasa nada, hay días, mal día, hoy, hoy ha sido difícil, por esto, bueno, no ha podido, no pasa nada, pero no, no nos abandonamos, sino que, te perdono, porque esto, no te preocupes, pero yo digo, a mí misma, no, no te preocupes, Lili, que no pasa nada, ya, ya habrá mañana, así que, saber perdonarte a ti, es muy importante, porque, que seas tú, cariñoso contigo mismo, eso, eso es muy importante, ya no solamente por, por, por este, de año nuevo, sino que, siempre, siempre, toda la vida, no seas muy duro contigo mismo, que sepas perdonarte a ti, que, que, que tú seas, tu mejor amigo, también para ti, y, la segunda cosa, es que, ishiki suru, ishiki suru, o ishiki shimasu, bien, ishiki es consciente, ser consciente, ishiki suru, ishiki shimasu, eso, ser consciente, de, tus, tus metas, solo eso, solo, tener algo, tan, inconsciente, de que, ah, pues yo he tenido, esto, como, mi propósito, eso ya, bastante, bueno, aunque tú hayas podido hacerlo, o no, pero tener, este, conciencia, o no, eso cambia mucho, así que, no tiene que ser, tampoco, demasiado duro para ti, sino que, ya tener conciencia, eso está muy bien hecho, bravo, que está muy bien, tercer consejo, es, este verbo, kakimasu, escribir, es que, por mucho que tú pienses, tenemos mala memoria, a lo mejor, tú tienes, buenísima memoria, pero, es mejor dejar escrito, que, a lo mejor, pienses, mucho trabajo, dejar escrito, pero, sí que merece la pena, escríbelo, no tiene que ser, como lo de Japón, con, un kakizome, con oshuji, con pincel, una letra preciosa, no hace falta, puede escribir, en cualquier papel, pero, quizás, al menos, con todo tu corazón, y, si fuese en papel, ese papel, lo deja, puesto, en algún lugar, que tú lo ves, tú lo ves, regularmente, por ejemplo, dentro de la puerta, del cuarto de baño, o, algún sitio, donde, o, en frigorífico, dejar, puesto, o, también, hoy en día, ya tenemos, también, móviles, y, móviles, de verdad, hay notas, hay dejarlo escrito, o algo así, pero, algo que tú lo veas, de vez en cuando, para recordar, porque, si no, nuestras memorias, no son tan, tan perfectas, y, y cuando tenemos, como, muy buena intención, cuando hacemos, con todo, nuestros ganas, voy a hacer así, pensamos mucho, pero, después, olvidamos muy fácilmente, así que, no, dejamos que solamente, que mi cabeza, esté dentro, sino que, tenemos que dejar escrito, eso es muy importante, kakimasu, creo que, has aprendido muy bien, shinnen no ho fu, kotoshi no ho fu, propósito, del año nuevo, y, si te haya gustado, este vídeo, por favor, no te olvides, de darle like, esto me hace, mucha, mucha, mucha ilusión, la verdad, y, si tienes algunas dudas, o, también comentarios, escríbeme, en el comentario, debajo, si aún no estás suscrito, en mi canal, por favor, suscríbete, y, y, por qué no estudias el japonés, este año, conmigo, bueno, eso estaría muy bien, ahora voy a hablar, todo el rato, en japonés, escúchame, para, para tener, sonido, de japonés, y, para que nacé, se ac forged thanks movlán, y, hacer. Canante para que nacen напTC, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?